Hoy os vamos a presentar una ruta que nos lleva a un lugar con uno de los mejores paisajes que hemos visto de la costa y como imagen principal, Vilanova y el Trú. Hoy nos vamos hasta el Balcó de Vilanova. Antes de comenzar hay que tener en cuenta que en ningún momento encontraremos indicaciones concretas hasta el Balcó de Vilanova. Si venimos en coche, no hay ningún problema en aparcar por la zona. Tenemos un parking justo delante. Comenzamos en la bonita ciudad de Vilanova y la Jeltrú, en la Ronda Ibérica, justo delante del Hospital de Santornevac y desde allí cogeremos un camino a tierra para seguir la riera. Al turrente a La Pastera, dirección al Castañeda. Una vez pasamos la C31, seguimos dirección a Mar de Alartís. Antes de llegar a Mar de Alartís, nos desviamos a la izquierda. Este es un desvío sin indicaciones, una gran rampa. Y esta es su vida no para hasta llegar al Balcón de Vilanova. La Pastera, dirección al Castañeda. La Pastera, dirección al Castañeda. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video